No pudo haber pasado el día del albañil sin que uno solo haya sido detenido. Tal fue el caso de nuestro amigo Juan Carlos Díaz Zapata, de 28 años de edad, originario del estado de Chiapas, quien fue mandado a dormir con toysurropa y sábanas a los separos de la policía municipal. Según testimonios de los uniformados, Juan Carlos Díaz Zapata, de oficio contratista de albañil, empezaba a calentar motores en su domicilio, situado sobre las calles Siglo XX, esquina Siglo XXI, en la colonia en Milenio, tomándose apenas dos misiles, en compañía de sus amigos. Cuando fue descubierto por su mujer de nombre Socorro Ramírez, quien al ver que su marido se empezaba a empinar el codo, le dio parte a los elementos de la policía municipal, a través del número de emergencia 036, antes de que Juanito terminara completamente alcoholizado, golpeándola. No pasando mucho tiempo del reporte del arribo de los uniformados, cuando llegaron los policías, Juan Carlos ya estaba poniéndose impertinente con su mujer, por lo que fue asegurado de inmediato a petición de la fémina, antes mencionada, quien pidió que el angelito sea llevado a los patios de la policía municipal, donde fue certificado por el médico en turno, dejándolo en una celda para que se le baje lo borracho. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.